El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 6 en Punto de la Tarde. Los invitamos a continuación a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Senadora Jael Quiroga del Pacto Histórico hizo presencia hoy en el Sena para analizar la situación de derechos humanos en Barranca Bermeja y la región. Tenemos sus declaraciones. La Administración Municipal se prepara para brindar atención en Casa Matriz a mujeres de la región que hayan sido víctimas de violencia intrafamiliar. En hora de la noche de este miércoles se registró un atentado con artefacto explosivo a las instalaciones de la empresa Ismocol. Se llevó a cabo conversatorio de educación inicial para docentes de básica primaria. A partir del lunes 21 de noviembre y hasta el miércoles 7 de diciembre se presentarán cierres viales por tramos en la calle Centenario. Autoridades lograron la captura de alias Cara Ancha, señalado de ser uno de los presuntos autores del asesinato de un líder social en el municipio de Puerto Huiches. El Departamento de Policía del Magdalena Medio ofrece recompensa a quien suministra información para dar con el paradero de alias Juan Pablo. En los deportes se realizará la final del Campeonato Mayores a 60 años con homenaje póstumo al profesor Jorge Pulgarín Chica. Se jugará final del Torneo Distritales de Barranca Bermeja en la cancha sintética de La Esperanza. Y al cierre se realizará bingo profundos para niños y niñas que participarán en Nacional en la ciudad de Santa Marta. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Senadora Jael Quiroga del Pacto Histórico hizo presencia hoy en el Sena para analizar la situación de derechos humanos en Barranca Bermeja y la región. Tenemos sus declaraciones, pero para eso hacemos contacto con nuestro periodista Pedro Severich. Adelante, Pedro. Un saludo de muy buenas tardes compañeros en Estudios, amable teleaudiencia de Enlaces Noticias. A esta hora aquí en la sede de Credos, porque ha terminado una audiencia pública de derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Y para ello hemos venido a consultar con la senadora Jael Quiroga del Pacto Histórico sobre el motivo primero de la presencia de la Comisión. ¿Cuál fue? Buenas tardes. Buenas tardes para todos y todas los que nos ven. Nosotros, a solicitud de lo que estaba pasando aquí de las organizaciones sociales y derechos humanos, aprobamos una proposición de hacer la audiencia pública en Barranca Bermeja lo más pronto posible en la idea de escuchar a las comunidades, a la gente, sobre estas amenazas que resultaron de unos videos que resultaron por todas las redes y es una amenaza generalizada, contundente, impactante, porque todos están amenazados. Y entonces cuando las organizaciones empiezan a denunciar los primeros videos, pues resulta que salen otros diciendo que ellas también están involucradas en eso. Eso, además de ser una burla contra la gente, constituye una violación grave de los derechos humanos en el sentido de atemorizar a la población, porque por más de que no se crean esas amenazas, no deja de atemorizar a la gente. Entonces, esta audiencia tenía ese objetivo y deber examinar cuáles son las acciones que han hecho las autoridades en Barranca Bermeja. ¿Y esas conclusiones, cuáles fueron? Lamentablemente no hay resultados. No hay resultados de investigación judicial, porque las autoridades no pueden ponerse al tono con la sociedad civil que está esperando resultados y no, pues alarmados. Sí, resultaron unos videos, pero se necesita. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? ¿En qué estado de investigación está? Hay, ya tienen pruebas o por lo menos indicios o hay una línea de investigación que pueda decir cuáles son las denuncias que se hacen de los paramilitares con la alcaldía de Barranca Bermeja. No hay resultados. ¿Qué ha pasado con las autoridades policiales y militares en el puerto petrolero? Una ciudad, como siempre, muy militarizada, que tienen que responder, porque ellos son garantes de derechos humanos en el territorio, en la jurisdicción. Ellos también tienen que responder por la vida y la integridad de la gente. Pero cada uno, desde su misión, tiene que cumplir con la protección de los derechos humanos, como la Comisión de Derechos Humanos del Senado tiene en su competencia velar y hacer control político con las autoridades que tienen como misión proteger a la ciudadanía. Pues nosotros, cuando lleguemos a Bogotá, vamos a examinar los testimonios que dieron y vamos a pedirle a estas instituciones a nivel nacional un estado de las investigaciones y de las medidas que han tomado para proteger la vida de la gente de Barranca Bermeja. Gracias, senadora. Senadora Javier, creo que hablándose de lo que fue la audiencia y las conclusiones de esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso hoy aquí en Barranca Bermeja. Continúen ustedes en estudio con más noticias. Buenas tardes. Gracias, Pedro, por su información. Y en otras noticias, la Administración Municipal se prepara para brindar atención en casa matriz mujeres de la región que hayan sido víctimas de violencia intrafamiliar. Y seguimos con más información. En horas de la noche de este miércoles se registró un atentado con artefacto explosivo en las instalaciones de la empresa Ismocol. Las autoridades capturaron a una persona señalada de haber cometido el acto terrorista. Hacia aproximadamente las ocho y media de la noche de este miércoles se presentó lo que sería un atentado terrorista a las instalaciones administrativas de la empresa Ismocol, ubicadas en el barrio La Libertad, como una 3 de Barranca Bermeja. En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que el sujeto llega caminando, arroja un artefacto y huye del lugar. Posteriormente se observa la explosión que irrumpió la tranquilidad de quienes habitan el sector. Por fortuna no hubo personas heridas. También se pudo observar que en las instalaciones de la empresa pintaron un graffiti alusivo al ELN. Un sujeto lanzó un artefacto explosivo contra uno de los contratistas en la sede administrativa de Ismocol, previo antes haciendo un graffiti alusivo al ELN. Esta persona sale huyendo del lugar de los hechos, los cuales pues frente a esa situación, la Policía Nacional, en unos planes diferenciales que hemos venido desarrollando en coordinación con la Alcaldía, Ejército y la Policía Nacional, frente a ese mejoramiento y percepción de seguridad de la convivencia en nuestro municipio, se dio con la captura de una persona de aproximadamente 30 años de edad, los cuales al momento de su captura se le encontraron elementos que al parecer fueron utilizados en el atentado terrorista frente a esta sede administrativa de esta empresa. En una rápida acción por parte de las autoridades, que llegaron al lugar, según informa el Teniente Coronel Santiago Garavito, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, lograron la captura de un sujeto señalado como presunto responsable del hecho, quien tenía en su poder algunos elementos que al parecer habían sido utilizados para llevar a cabo el atentado. Autoridades aseguran que continúan con la respectiva investigación para dar con los responsables de este acto terrorista. Y retomando con la anterior información, la Administración Municipal se prepara para brindar atención en Casa Matriz, mujeres de la región que hayan sido víctimas de violencia intrafamiliar. La Administración Municipal se articula con todas las comisarías de familia e inspecciones de policía para brindar atención y orientación a mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, esto con el fin de cerrar brechas y que no tengan miedo de denunciar a sus agresores. Estamos terminando de hacer engranaje con todos los entes que activan la ruta de violencia de género. Estuve con inspectores, con comisarios, mostrándoles este gran proyecto, tanto en teoría como en la práctica. Los trajimos aquí, les mostramos cada lugar, cada espacio y lo que podemos lograr con ellos si trabajamos de la mano, mancomunadamente, en pro de las mujeres y de sus familias. Queremos que tengamos claras que las comisarías y las inspecciones están dadas en pro de las comunidades, pero queremos también que desde Casa Matriz ser facilitadores de este proceso de atención que es una atención integral y cómo lo lograremos siendo también aportantes en materia de atención psicosocial y psicofurídica, que es bien importante y podemos empezar a evacuar tantos y tantos casos que se presentan diariamente en la ciudad. La finalidad de este engranaje es que las mujeres del distrito y la región del Magdalena Medio sientan que Casa Matriz es un espacio donde se pueden sentir seguras. Es una forma de brindarle todo un apoyo desde lo social a las mujeres que hayan sido víctimas en sus distintas generalidades, desde la violencia, desde la violencia intrafamiliar y todo esto. Además queremos fortalecer a través de este proceso la administración de justicia, brindarles herramientas a las mujeres para que salgan adelante, para que superen todas esas crisis que han tenido a lo largo de su vida, que han batallado, además de tener que lidiar con esos obstáculos que se ha generado en cuanto al género hombre-mujer, poderlo superar, poder progresar, poder brindar oportunidades de manera equitativa y justa. Este será un espacio en el que las mujeres podrán recibir las herramientas necesarias para superar la situación por la que estén pasando. Se llevó a cabo conversatorio de educación inicial para docentes de básica primaria con el fin de fortalecer la calidad educativa y generar estrategia de apropiación del conocimiento para estudiantes de preescolar primero y segundo de primaria. Se llevó a cabo el conversatorio de educación inicial con docentes de los grados preescolar primero y segundo, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación Distrital y la Universidad de los Andes con el fin de fortalecer las capacidades y pedagogía para lograr la propuesta a trayectorias educativas completas en los grados de básica primaria. Permitieron cualificar todo este proceso de ellos desde su formación pedagógica para poder seguir fortaleciendo los procesos con estos estudiantes en la educación inicial, en la primera infancia. Importante estos espacios que se les abren a los docentes de estas etapas tan esenciales de la vida de los niños y niñas y de que nuestro distrito y en este caso el Ministerio de Educación también ponga la mirada en estos niños para poder fortalecer todo ese desarrollo integral de sus aprendizajes y sus procesos y quiénes más que las maestras, las docentes que están ahí trabajando día a día con ellos que puedan fortalecer cada una de sus habilidades y de estrés. Este conversatorio se llevó a cabo en el marco del programa Evaluar para Avanzar con el objetivo de fortalecer la calidad educativa, cerrar brechas en los aprendizajes y generar estrategias de apropiación del conocimiento en la niñez. Trabajamos pues unos días en jornada, en contra jornada y pues otros días y la jornada laboral pues hubo un cronograma, 12 sesiones fueron las que potencializamos aprendizajes, formamos porque igual todo lo que planeábamos en esas sesiones se evidenciaba en las aulas debíamos crear unas evidencias, unas actividades y por lo tanto se logró el objetivo que era vincular a esas tres grados. Estos espacios son de vital importancia para los docentes ya que son esenciales en esta etapa de los niños y niñas quienes son el futuro del distrito. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Y a partir de este lunes 21 de noviembre hasta el miércoles 7 de diciembre se presentarán cierres viales por tramos en la calle Centenario, esto debido a trabajos de aplicación de sellado asfáltico, los cuales se llevarán a cabo en horas de la noche. Desde el lunes 21 de noviembre hasta el miércoles 7 de diciembre se tienen programado el cierre de algunos tramos en la calle Centenario por motivo de trabajos de aplicación de sellado asfáltico en diferentes puntos de este corredor vial, los cuales se llevarán a cabo a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Presten mucha atención a las fechas y los tramos que se trabajarán en la calle 50 durante estos días. Lunes 21 de noviembre se cerrará el costado derecho desde la carrera 28 hasta la carrera 19. Martes 22 de noviembre se cerrará el costado derecho desde la carrera 20 hasta la carrera 14. Miércoles 23 de noviembre se cerrará el costado derecho desde la carrera 16 hasta la carrera 11. Jueves 24 y viernes 25 de noviembre se cerrará el costado derecho desde la carrera 28 hasta la carrera 11. Lunes 28 y martes 29 de noviembre se cerrará el costado izquierdo desde la carrera 28 hasta la carrera 11. Miércoles 30 de noviembre se cerrará el carril derecho desde la carrera 28 hasta la carrera 22. Jueves 1 de diciembre se cerrará el carril derecho desde la carrera 23 hasta la carrera 17. Viernes 2 de diciembre se cerrará el carril derecho desde la carrera 18 hasta la carrera 11. Lunes 5 de diciembre se cerrará el carril izquierdo desde la carrera 28 hasta la carrera 21. Martes 6 de diciembre se cerrará el carril izquierdo desde la carrera 28 hasta la carrera 16 y por último miércoles 7 de diciembre se cerrará el carril izquierdo desde la carrera 17 hasta la carrera 11. Tenga en cuenta estos cierres viales que se presentarán desde el lunes 21 de noviembre hasta el miércoles 7 de diciembre por motivo de trabajos de aplicación de sellado asfáltico en la calle Centenario a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana y de ser necesario tomar vías alternas Autoridades lograron la captura de alias Cara Ancha señalado de ser uno de los presuntos autores del asesinato de un líder social en el municipio de Puerto Wilches Autoridades lograron la captura de alias Cara Ancha señalado de ser el presunto autor del asesinato de líder social en el municipio de Puerto Wilches en el marco de la operación San Pedro Claver de la Policía Nacional que hace parte de la estrategia integral e interinstitucional para la vida y la paz liderada por el gobierno nacional y articulada con las fuerzas militares y la Fiscalía General de la Nación uniformados lograron la captura de uno de los presuntos autores del homicidio del líder social Robinson Jiménez Bautista quien fue impactado con arma de fuego el pasado 6 de octubre de 2021 en Puerto Wilches el capturado fue identificado como Davis de Jesús Menamontes conocido como Cara Ancha quien sería integrante y sicario del grupo delincuencial común organizado Los Ñongos. Gracias a esta articulación entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación se dio como resultado la captura del señor Davis de Jesús Menamontes alias Cara Ancha el cual presuntamente ha participado en el homicidio de nuestro líder social Robinson Jiménez Bautista el día 6 de octubre de 2021. Esta persona fue dejada a disposición de las autoridades competentes por el delito de homicidio agravado, tráfico y porte de armas de fuego. Según reporte policial la captura se logró gracias a la información aportada por personas que actualmente se encuentran cobijadas con medida de aseguramiento privativa de la libertad y por otras que decidieron contribuir. Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las correspondientes audiencias preliminares ante un juez con función de control de garantías. El Departamento de Policía del Magdalena Medio ofrece recompensa a quien suministra información para dar con el paradero de alias Juan Pablo es señalado de pertenecer al grupo delincuencial Los Ñongos. Autoridades ofrecen millonaria recompensa a quien aporta información que contribuya con la captura de Fernan Javier Rodríguez Díaz conocido con el alias de Juan Pablo. Este sujeto es señalado de ser integrante del grupo delincuencial común organizado Los Ñongos y según las autoridades estaría relacionado con el asesinato del líder social Robinson Jiménez Bautista quien fue impactado con arma de fuego el pasado 6 de octubre de 2021 en el municipio de Puerto Wilches. Esta investigación no para allí con esta captura que se hizo. Es así que a través del Consejo de Seguridad Extraordinario se ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos por alias Juan Pablo, el cual presuntamente hace parte de este grupo delincuencial y de este hecho delictivo. Este sujeto hace parte de los más buscados por las autoridades. Cualquier información se puede comunicar a la línea segura 320-305-3103 o al 320-292-6089 donde tendrá absoluta reserva. Unioriente tiene un mundo de posibilidades para ti. Estudia uno de los 15 programas académicos, aprovecha los subsidios educativos con CAFABA, becas con la alcaldía y las becas institucionales. Oportunidad de práctica con empresas reconocidas en la región. El futuro lo construimos hoy. Matrículas abiertas, comuníquense al 302-451-7197. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si ustedes quieren ampliación de estas y otras informaciones, solo deben ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa y ya regresamos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Gran inauguración, sección de neveras autoservicios La Quinta Torcoroma. Este viernes 18 de noviembre, 20% descuento en frutas y verduras y 30% en sección de carnes frías y yogurts, mantequillas y quesos. Máximo 3 unidades por referencia. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Esta es tu casa. Construimos la casa de tus sueños. HST Arquitectura. Promociones de aniversario autoservicio La Quinta. Jamón mini lunches, salsán, 6,500 pesos. Salchichón, salsán, res y pollo, 4,550 pesos. Y Ovarzol 1A, 5,900 pesos. Pasabocas Doritos, 4,950. Pasabocas Chistris, 1,850 pesos. Bacanísima Estéreo. Es música, información y entretenimiento. Estamos para Android. Ingresa a Play Store y busca Bacanísima Estéreo con K. Le das clic, instalar y listo. O ingresa a nuestra página web, 3TW punto Bacanísima Estéreo punto com. Le das clic en el botón radio en vivo. Y listo. Sonido High Power con la mejor programación musical 24-7. Bacanísima. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. Promociones de aniversario La Quinta. Queso Mozzarella Tajado de Luisa. 11,550 pesos. 40% descuento en pasta gavasa por 250 gramos. 40% descuento en toda la línea de champú y acondicionador Pantene por 400 mil litros. 40% descuento en toda la línea de desodorantes Ovao. 35% descuento en toda la línea de Venticol. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa. Somos una familia. Celebra con nosotros el aniversario número 33 de Autoservicios La Quinta. Desde el viernes 28 de octubre al 20 de noviembre de 2022, tendremos 60 premios semanales, ofertas, descuentos y mucho más para celebrar nuestro aniversario. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. En el Colegio Luis López de Mesa, orientamos y apoyamos el proyecto de vida de nuestros estudiantes, descubriendo sus habilidades, talentos y destrezas. En nuestro colegio, formamos niños y jóvenes capaces de soñar libremente, que ven el futuro con ilusión, sirviendo y llamando a los demás. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests, leave as friends. Celebrate el aniversario 33 de La Quinta y gánate un espectacular Renault Logan Modelo 2023 por mercados mayores a $70,000 pesos que incluyen tres productos de las marcas patrocinadoras, más frutas y verduras y participe en el sorteo este 28 de diciembre. La Quinta, siempre premiando tu fidelidad. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas, your best choice, education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world, nursery, free school, elementary and high school. Your best choice, visit us. Promociones de autoservicio La Quinta, toalla Scott Cocina por tres rollos, $6,990 pesos, detergente AK1 manzana verde y floral, $17,500 pesos, jabón, caray antibacterial, $4,990, chorizo, pollo del y chips, $4,100 pesos, salchicha de pollo del y chips, $5,990 pesos. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda tu cita en la página www.crom.com.co. Autoservicio La Quinta de Torcoroma realizará gran inauguración de la sección de neveras con maravillosos descuentos para toda la comunidad barranqueña. El 18 de noviembre Autoservicio La Quinta realizará gran inauguración en la sección de neveras con grandes descuentos para toda la comunidad barranqueña. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta. Queremos invitarlos mañana viernes 18 de noviembre a nuestra gran inauguración de zona de frío donde podemos encontrar todos los productos derivados de leche y todas las carnes frías. Un espacio que se abrió pensando siempre en los clientes de Autoservicio La Quinta. 26 metros Autoservicio La Quinta les abre para todos los clientes que tengan una experiencia muy bonita en la compra diaria. 30% en la sección de carnes frías, yogures, mantequilla y quesos. 20% en frutas, verduras por mercados familiares, máximo 3 unidades por referencia. Invitamos a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta a la gran inauguración de la zona de frío. Aquí en Quinta 1 Torcoroma los esperamos mañana para que puedan llevar estos grandes descuentos que realizamos pensando en ustedes y un nuevo espacio que nos brindará confort al mercado. Por eso los esperamos en Autoservicio La Quinta Torcoroma, gran inauguración de la zona de frío. Todas estas grandes ofertas son pensadas especialmente para sus clientes y las podrá encontrar en Autoservicio La Quinta de Torcoroma. Recuerde que en Autoservicio La Quinta puede encontrar todos los productos que necesite con la mejor calidad y por supuesto a los mejores precios. Autoservicio La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Grupo empresarial de Ecopetrol constituyó nueva filial en los Estados Unidos. Para que nos conozcan esta emisión, ¿de qué se trata? Me complace anunciarles que Ecopetrol constituyó una nueva filial comercializadora, Ecopetrol US Trading. Esta filial comercializadora estará operando a partir del segundo semestre del 2023 en la ciudad de Houston, en Estados Unidos. Houston, Estados Unidos es uno de los principales centros de comercialización de crudo, productos, petroquímicos y energía en todas las Américas. Por eso es tan importante que tengamos presencia en los Estados Unidos precisamente para atender nuestros clientes existentes y para poder seguir expandiendo nuestra base de clientes en Estados Unidos, en el Caribe, en Centroamérica y por supuesto en Sudamérica. Esto es parte del esfuerzo de globalización que ha venido realizando nuestra compañía en los últimos años y para nosotros es muy importante este anuncio porque muestra el compromiso que tenemos de estar más cerca a nuestros clientes y en la búsqueda de nuevos horizontes y de diversificación de mercados para el grupo Ecopetrol. Muchas gracias. Hace más de un año la empresa Aguas de Barranca Bermeja cambió las redes de acueducto en los barrios Primero de Mayo y Alcázar, sectores donde de manera constante habían daños en la tubería que dejaban sin agua a los habitantes en tres comunas. Desde entonces el servicio es continuo y de calidad. Los almuerzos que diariamente son preparados en las delicias de Oli, un restaurante casero ubicado en el barrio Alcázar, demoran menos en su elaboración desde que se hizo el cambio en las redes de acueducto en el sector. El agua limpia y la presión, la presión es indudablemente lo mejor que nos ha pasado. Tenemos un restaurante casero, vivimos varias familias de él y la verdad pues el hecho de que tengamos una muy buena presión nos ayuda muchísimo en la prestación del servicio. Con la rehabilitación de 1.5 kilómetros de redes en puntos estratégicos de los barrios Primero de Mayo y Alcázar, proyecto que se ejecutó en el año 2021, más de 27.000 habitantes de las comunas 3, 5 y 6 dejaron de sufrir por la ausencia del servicio ante los constantes daños que se presentaban en la tubería y ahora gozan de agua, compresión y calidad. Casi casi que todos los meses se presentaba el daño, entonces la suspensión no nos afectaba solo a nosotros, la comuna 5, sino a diferentes comunas, entre ellos creo que la 6, estimo que la 3 y pues afortunadamente desde eso se dejó de presentar esa falencia que teníamos. Bueno, actualmente está llegando con mejor presión el servicio del agua, también afortunadamente pues mejoró las condiciones del color del agua, es decir, ya no sale turbia como en algunos momentos salía. A la fecha se han rehabilitado 45 kilómetros de redes en todo el distrito. Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja, seguiremos trabajando por la calidad de vida de nuestros usuarios. Preocupada se encuentra la comunidad de Campo 23 por el hundimiento de la carretera, la cual ocasiona accidentes. Actualmente se ve afectado el tránsito por este sector, conductores deben detenerse y turnarse el paso. Este es el panorama que se observa desde muy temprano en la vía hacia el interior del país a la altura de la vereda Campo 23, Corregimiento del Centro. El hundimiento de la carretera obliga a que se vea afectada la movilidad por este sector. Aquí en el sitio del hundimiento, aquí las personas tienen que bajarse para poder esperar el paso, entonces esto también ha conllevado a que la gente se rebusque con esta situación, pero este no es el hecho, no queremos esta situación, queremos que haya una vía, un paso bien, bueno. La comunidad hace un llamado a la autoridad de tránsito en carreteras, ya que por el control de la velocidad en esta vía, se están arriesgando algunos habitantes del sector. Tenemos una cola de vehículos de aproximadamente unos 5 kilómetros, más allá de Agua Blanca, está la cantidad de vehículos esperando paso, toca dar solo paso a un solo carril y después a otro, al otro. Aquí hay un joven que aquí de la vereda Campo 23, dando vía a los vehículos para que no vayan a cometer abusos, como pasó la vez pasada, donde hubo el accidente debido a que todo el mundo quiere pasar, todo el mundo quiere pasar. Ya son varios los accidentes que se han registrado en esta zona de Campo 23, en la ruta hacia el centro del país, por el mal estado en el que se encuentra la vía, en donde el hundimiento de la misma es cada vez peor. Cárgate de regalos en Vestec y prepárate para la temporada más hermosa del año. Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines e impresoras. Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad. Es momento de hacer una nueva pausa, ya regresamos con información deportiva. Gran inauguración sección de neveras autoservicios La Quinta Torcoroma. Este viernes 18 de noviembre, 20% descuento en frutas y verduras y 30% en sección de carnes frías y yogurts, mantequillas y quesos. Máximo 3 unidades por referencia. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Cafaba te invita a viajar a través del tiempo con la Fiesta Retro 2022. Invitados, animador Amador Padilla, DJ Germán Ávila y Malón. Tendremos los mejores personajes y música de los años 80 y 90. Premio a la Mejor Pinta Retro, show de medianoche y personajes en vivo. Lugares por eventos, valor de la boletería, categoría A, 6.800 pesos. B, 13.700. Adquiérenla en la carrera 17, número 5136 del Barrio Colombia. Te esperamos. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Promociones de aniversario autoservicio La Quinta. Tarro, panela, tronquitos, aroma, 3.950. Crema Dental Colgate Total Clean Min, 6.800 pesos. Lavalosa Acción Limón Doi Pack, 9.990 pesos. Desodorante Speed Stick Stream, por dos unidades, 19.950 pesos. Desodorante Lady Speed Stick, por dos unidades, 19.950 pesos. En Probarranca Bermeja, con el respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior, por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Roby Son Damián, cantante de los Embajadores Vallenato. Quiero recomendarle el Centro Naturista, gotas que curan del doctor Alex Alberto García. Les cuento porque hace poco, estuve muy mal de las piernas, con muchos dolores en los tobillos, en la planta de los pies. Gracias a gotas que curan del doctor Alberto. Llame y separe su cita, llamando al 316-827-9046, Alex Alberto García, gotas que curan. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía, a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes, en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Oferta especial de aniversario en autoservicio La Quinta. Por compras mayores a 30 mil pesos en productos Colgate, reclama gratis una crema dental triple acción de 150 mil litros. Oferta válida del martes 15 al domingo 20 de noviembre. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. En Suzuki Barranca Bermeja, estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento, hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. Movilízate con Comultrasan Hogar y muévete a tu ritmo. Encuentre motos de las marcas Auteco y Auteco Mobility. Además, tenemos los motocarros para carga y pasajeros para su negocio. Ventas de contado y acrédito con financiación directa con Comultrasan, hasta 36 meses. Seguro de vida gratis, sin cuotas de manejo y venta de SOA. Calle 49, número 1613, frente al Parque Infantil. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis. Retiros en cajeros automáticos. Y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera Comultrasan. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. ¡Cuidémosla! Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu residuo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate energía solar. Escribe al recinto 797-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar, SAS. Se realizará la final del campeonato mayores de 60 años con homenaje póstumo al profesor Jorge Pulgarín Chica. El 25 de noviembre se jugará la final del campeonato mayores de 60 años en la cancha de la floresta a partir de las 3 de la tarde. En la semifinal van a jugar los cuatro que ocuparon los primeros puestos, que son Independiente versus Fortaleza Leopardo y Petroleros, Petroleros, la Profe. La importancia es resaltar precisamente el espíritu deportivo y lo competidor que fue este profesor desaparecido. Este campeonato lo van a realizar con homenaje póstumo al profesor Jorge Pulgarín Chica, quien fue asesinado el pasado 16 de abril en el barrio San Pedro de la Comuna 5 de Barranca Bermeja. Que vengan a acompañar a las viejas glorias del fútbol de Barranca y que se vinculen a este evento, que es la máxima categoría. Y hay mucha gente que todavía puede venir a practicar el deporte a esta edad. La invitación por parte del organizador es a que asistan a este campeonato y apoyen este evento deportivo. Se jugará a final del torneo distritales de Barranca Bermeja en la cancha sintética de La Esperanza, donde usted puede disfrutar de este evento deportivo. Se jugará a la final del torneo distritales de Barranca Bermeja, categoría sub 15, en la cancha sintética La Esperanza, donde habrán diferentes equipos compitiendo. Los invitamos a todos ustedes el día domingo a la 1 de la tarde, ya que se va a realizar la final de la categoría sub 15, allá en la cancha sintética de La Esperanza. Los invitamos a toda la comunidad barranqueña para que vayan y nos apoyen allá el día domingo a la 1 de la tarde. Nosotros trabajamos aquí en la cancha La Floresta de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, categoría sub 7, sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 y sub 17. Nosotros formamos a los niños para que puedan ellos el día de mañana puedan ser una de las mejores personas, o sea, puedan ser futbolistas. Con el apoyo de los profesores, quienes vienen haciendo un trabajo de mucha disciplina y bastante entrenamiento para que estos jóvenes puedan llegar a obtener dicho mérito. A todos ustedes que nos acompañen, que vayan a la final, que nos vaya con mucha alegría y nos siga apoyando también los padres de familia y también la comunidad barranqueña. El grupo deportivo esperan quedar campeones y asimismo hacen la invitación para que disfruten de este evento deportivo a partir de las 8 de la mañana en la cancha sintética La Esperanza. Y se realizará bingo profundos para niños y niñas que participarán en Nacional en la ciudad de Santa Marta. El 27 de noviembre, el Club de Patinaje de las Panteras realizará bingo con el fin de recoger fondos para que este grupo de niñas y niños puedan ir a competir al Nacional, que será en la ciudad de Santa Marta. Hago parte de los papitos que estamos organizando esta actividad para recoger fondos para que los niños vayan al Nacional y puedan adquirir experiencia y puedan disputar esta competencia. Como madre de familia, que apoyo a mi hija y obviamente a sus demás compañeros, yo los invito como padres de familia que inculguen a sus hijos desde pequeños a practicar alguna actividad, sobre todo el deporte, porque es que el deporte les enseña a ser competitivos. Con esfuerzo y disciplina, estos niños se preparan para esta competencia que con seguridad y fe esperan dejar en alto el nombre Barranca Bermeja en este campeonato. Nosotros tenemos planeado actividades para realizar un bingo el 27 de noviembre en la cancha el 1 de mayo para recoger profundos para un Nacional de Patinaje en la ciudad de Santa Marta. Este Nacional es muy importante para nosotros ya que estamos a fin de año. Necesitamos su apoyo para que ustedes nos ayuden con regalos, bonos, para que nosotros podamos recoger estos profundos para representar a nuestra ciudad barranqueña. Siendo un bingo, también para que nos colaboren porque para nosotras es súper importante ir a este Nacional ya que podemos ganar experiencia y vamos por esa medalla de oro. Con venta de comida, animación, música y demás, esperan generar un espacio agradable para que los ciudadanos acudan en familia y participen de este bingo profundo que empezará desde las 10 de la mañana con un valor de 5 mil pesos el cartón. Y de esta manera finalizamos nuestra presente edición informativa. Todos ustedes gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche. ¡Gracias! Se vende o arrienda la edificación de dos plantas. Primer piso, adecuado para empresa, oficina y tres bodegas. Segundo piso, vivienda construida. Tres habitaciones con clóset y aire acondicionado. Una habitación con baño privado. Un baño externo, cocina integral y patio de luz con buena ventilación. Toda la edificación cuenta con energía solar. Informes al 317-429-7256. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de tránsito Luz Vinerlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145. Se vende casalote de 180 metros con excelente ubicación. En la carrera 17, número 5111 del Barrio Colombia. Apta para remodelar para vivienda o empresa. Informes al 311-458-9448.